Puedes suscribirte a mi canal de las siguientes maneras. Haz clic en el botón suscribirte y estarás suscrito rápidamente a mi canal. Selecciona la campana para que YouTube te notifique mis contenidos más recientes y no te pierdas ninguno. Recuerda, puedes recomendar mi contenido que deseas que esté en mi canal. Y seguimos la programación habitual xdxdxd. Hey fanáticos gamers, ¿cómo están? Soy Ravikiller. Pues ahora vamos a continuar con la segunda parte, creo que la última. De cómo ustedes pueden capturar y grabar lo que es la pantalla de un New 3DS. Que esté modificado con ARM-Node Loader Hacks o con cualquier otro Custom Firewall. Y que puedan ustedes instalar, por ejemplo, archivos CIA. Para que luego ustedes, para poder hacer el streaming, necesiten este programita que va a estar en su Nintendo 3DS. Que es el Boot NTR Selector. Y este puede hacer, como dice, la conexión con este programa que se llama KitKat. Que este programa lo que hace es mostrar el streaming de las pantallas en nuestro ordenador. Y luego, posteriormente, podremos capturar. Pero si ustedes saben, y como les dije anteriormente en el video, en la primera parte. Que el KitKat solamente recibe, o mejor dicho, el Boot NTR solamente envía imágenes. No envía audio, por el momento no. Como están todavía las herramientas en desarrollo. O sea, se están, van poquito a poquito, como dicen, dándonos más características. Y pues por el momento, como les digo, no se puede. O sea, que solamente, o sea, tienes que de otra manera grabar el audio. Y puedes hacerlo de esta siguiente manera que te voy a explicar. Así que, vamos, vamos a ver, vamos a, vamos a ver acá. Aquí ya estoy estremiando también lo que es mi celular. Vamos aquí a hacer una, una, como dice, una grabación o algo así. Vamos a ver si, si se da vuelta. Ahí está. Creo que no se da vuelta. Date vuelta. No, esto es un travel. Vamos a ver si podemos darle vuelta. No, se puede dar vuelta. Entonces no lo voy a grabar, normal. Es que quería darle vuelta. Allí, ahí estaban las opciones. Pero bueno, así se lo voy a grabar. Vamos a ver. Vean ustedes, aquí se fijan. Ya están viendo aquí que, eh, tengo la, lo que es, este, mi, mi New 3DS. Es una New 3DS que está, está modificada. Entonces yo aquí le enciendo. Es lo que ustedes necesitarían, más que todo, para poder hacer streaming una New 3DS que esté modificada. Ahora bien, ¿cómo ustedes van a grabar? Si en el dado caso ustedes, por ejemplo, eh, como dicen, no están en una de escritorio. Solamente van a ocupar una de las dos cosas que les voy a enseñar acá. ¿Qué sería este cable? Este cable, si ustedes se fijan, me voy a fijar yo acá mejor en la pantalla. Eh, es un cable con conectores machos o como le dicen, jack de 3.5 milímetros. Uno va a ir para, eh, la consola y la otra punta iría, por ejemplo, en este caso, eh, en la entrada del micrófono. Pero como ustedes saben, en el caso de una, de una de escritorio van a tener tres conexiones. van a tener tres conexiones, van a tener tres conexiones, en el dado de una laptop, así como la que tengo yo, ustedes van a, forzadamente, van a sacrificar el audio que ustedes están grabando de su voz. Perdón, acá. O bien, comiencen a sacrificar el audio de la Nintendo 3DS. Entonces, en este caso, es donde, eh, sale al rescate, la otra, lo otro que ustedes pueden tener, en el caso que tenga una, una, eh, eh, una laptop, que sería esto. Vean, esta es una, es una tarjeta pequeñita de audio, que es USB. Y tiene las entradas de micro y otra, en, salida de audio, o sea, de auriculares. No sé por qué me está dando una, una picazón en la garganta. No, 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 no piense en mal. Entonces, eh, ustedes, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, ustedes lo conectan. Lo que están por acá. Vamos a ver. Yo creo que funciona. Se escuchó en la computadora, aquí, ya, o sea, ya, como que se conectó. Y nos aparece una luz aquí, como rojita. Tal vez no se nota por la, por lo que es el, por lo que es la luz. Entonces, ya ustedes vendrían y solamente se van acá. Se conectan esto. Y, vamos a ver. Tendrían que conectar esto por acá. Se vería, eh, en la entrada de micrófono. Y con esto creo que, vamos a ponerlo un poco, creo que, ay, perdón. Ahí está. Ahí está al tope. Y con esto ustedes tendrían en la laptop dos entradas de micrófono y dos salidas de auriculares. Entonces, eh, con esto, ustedes ya podrían estar grabando, eh, lo que es la, como dicen, este, podrían estar grabando el audio junto. Porque, eh, la velocidad que se graba casi es del 99.9, o sea, en directo, en vivo, o sea, sincronizado con la imagen. Así que, con esto, pues, ustedes, eh, podrían ya estar estremeando. Y, ahora nos tocaría, en el dado caso, de ver cómo nos va, eh, tenemos que configurar la computadora. Así que, voy a dejar aquí la grabación. Sí, yo estaba grabando, pero era para que, para que muestre, como dicen, muestre la, muestre, muestre de luz, o sea, el celular. Vale, entonces, eh, ustedes se vienen, permítanme, voy a cerrar esto. Esto ya no lo ocupo tampoco. Ahora bien, ustedes se van acá a lo que es un dispositivo, lo voy a poner normal, ahí está. Se van acá a lo que es dispositivo de grabación. Vean, y, ustedes aquí se escuchan, ¿verdad? Que están grabando todo. Eh, ustedes, por ejemplo, van a encontrar acá una de estas, esta. Si ustedes ven, este, dice USB Audio Device, le dan doble clic, o doble clic, perdón. Lo dice escuchar, por ejemplo, si ustedes quieren escuchar, o sea, el sonido, presionan este, escuchar desde este dispositivo. Y, eh, lo voy a bajar un poquito el volumen, ya está escuchando, ¿verdad? Vale, bastante bien. Vamos a poner por acá el Pokémon, Pokémon Sol, porque, vamos a hacer una prueba con esto. Bueno, ustedes están escuchando ahí bien, chihuahua, todo. Eh, ahora bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eh, ya que tenemos configurado, o sea, ya tenemos la entrada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a lo que es el OBS Studio. Vean, yo tengo acá un diseño. Si ustedes quieren, por ejemplo, eh, eh, o sea, ver cómo se diseña esto, voy a hacer un video, pero, en este caso, para este tutorial, ustedes van a tener disponible en la descripción, lo que es un archivo PSD, porque está hecho en Photoshop. O sea, un diseño, o sea, con los tamaños ya adecuados, ustedes solamente le tendrán que cambiar el fondo, ponerle, por ejemplo, su logo, ponerle, en el dado caso, este, los logos del juego, alguna imagen, y ordenarlo como ustedes prefieran. Pero los tamaños, eh, los tamaños de pantalla son los, eh, como decían, los hace, los originales, o sea, solamente que están un poco escalados, para que abarque por lo menos un tamaño de 1200, 1200, 1200, 1200 x 700p. Ok, entonces, ahora que hace falta, verdad, que hace falta streamear, primero, lo primero, vamos a, ah, perdonen, que dice acá, vamos a ejecutar, y que pasa acá, ahí está, vamos a ejecutar el host, todo hotspot, que esto lo explique en un video anterior, de cómo pueden ustedes hacer la conexión, y para todo, a ver, entonces, en este caso, como, eh, vamos a entrar acá, permítanme, voy a entrar acá, a quitar la configuración del internet, o sea, yo tengo configurado el internet, y por esta, por esta cuestión del internet, o sea, el internet, o sea, de la wifi, y, por ser, eh, como dicen, no sé, como que le toma prioridad, y nunca, nunca nos aparece, lo que es la conexión que yo tengo con el host, todo hotspot, para hacerlo de una sola vez, ustedes pueden hacerlo con, o sea, con el router de su casa, sin necesidad de utilizar este programita que ustedes ven acá, solamente tienen que fijarse en la IP que recibe, o mejor dicho, que toma la, la consola, para poderse conectar, y, pues, pueden hacer con el KitKat, vean, aquí ya me conecto, o sea, estamos bien, vamos a abrir el KitKat, ahora que no hay que dar actualización, porque cada, casi cada, cada, ahí está, casi cada día se están actualizando, eh, una nueva, una, una versión, o algo así, entonces, hay que estar esperando, va, entonces, aquí tenemos la misma IP que nos muestra este, sería la 201.2, 1.2, vamos a conectar, vamos a, ah, no, no, ay, vamos a salir, no, es que, es que se me olvidó, eh, activar el bug, el bug NTR Selector, acá, entonces, no me va a funcionar, permítanme, que no ando buscando, aquí está, vamos a, vamos a, vamos a entrar, yo creo que ustedes ahorita, que mierda está, eh, o sea, no sé, que es que están celebrando ya, allá en el centro, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahora sí, está activo el bug, que mierda, permítanme, eh, voy a activar el debugger, ahí está, entonces, ustedes vamos, ahora sí, de una sola vez, ustedes ya saben cómo configurar esto, ya les expliqué, eh, vamos a ver, da, demole conectar, empieza a parpadear la pantalla, ahí está, vemos que, parece que está, está sincronizado, yo creo que ustedes lo están escuchando por, eh, la salida de audio, porque la, por ejemplo, le puse a escucharla, entonces, vamos a poner esto de nuevo acá, para que, se vea aquí abajo, ahora bien, ¿cómo ustedes van a grabar esto?, porque esto, ustedes pueden grabarlo así, ¿verdad?, y subirlo, pero ustedes dicen, yo quiero ser algo cool, y pues, quiero modificar, o sea, poner las pantalleras por acá, la más grande, la más pequeña, ponerle mi logo, etc., primero, pues, ustedes tendrían que tener, por ejemplo, el Photoshop, y, pues, editar, eh, sus, eh, como dicen, su layout, o su imagen de fondo, que mierda, estos bombazos, que, no se asusten, chicos, no estamos en la guerra todavía, entonces, por ejemplo, ustedes, eh, pueden, por ejemplo, yo lo que hago, este, este fondo, que mierda, tanto joder con esos, esos cuetes, bueno, entonces, ustedes, por ejemplo, ustedes tienen esto acá, así, por ejemplo, yo grabo una imagen, así como esta, a esta ya la imagen, vean, solamente tengo una, lo que es una, una, una fotograma, y aquí ya, ya, por ejemplo, yo puedo quitar esto, para esconderlo y todo, ¿verdad?, entonces, yo hago esto, bien, a la imagen normal, como ustedes tienen este fondo blanco, yo no quiero que aparezca este fondo blanco, sino que sea transparente, yo, por ejemplo, utilizo esta, y elimino los fondos blancos, ay, perdón, que está bloqueada, damos doble clic a esto, ahí está, ya está desbloqueada, ahora puedo eliminar, vean, se ve que tiene un fondo, así, de cuadriculado, que significa que es transparente, entonces, eh, ya cuando yo tengo esto, yo lo voy a guardar, y lo voy a guardar para el primer escritorio, le pongo un fondo en formato PNG, para que, para que, eh, para que mantenga las transparencias, y le doy guardar, le doy que sí, y se guarda así con transparencia, aquí se lo van a encontrar, perdón, es que aquí me confundí, ah, aquí está, aquí se lo van a encontrar, la imagen, está transparente, vean, ya se fijaron, ¿verdad?, entonces, este, si ustedes, por ejemplo, no saben hacer un poquito de esto, los, no pueden hacer, como dicen, este, estos lados, ya, pues yo, yo doy servicios, no tanto así, ¿verdad?, pero si alguien, pues, dice, pues, quiero que me hagas uno, ¿verdad?, para un juego, pues, hablemoslo, ya, o sea, ya hablando de negocios, pues, ahí, pues, me contactan por, eh, por Twitter, y, pues, ahí vamos a ver, pero, yo le puedo dejar, por ejemplo, a la gente que diga, ah, pues, yo, yo, pues, yo quiero aprender, o sea, yo quiero ser pelotudo también, y voy a aprender cómo diseñar, pues, le voy a dejar lo que es la maqueta, como ustedes podrían tener, ya de ustedes, pues, como dicen, modifican, eh, para donde quieren, ih, perdón, para donde quieren jalar, por ejemplo, una, una pantalla con otra, etc., entonces, ya, dejando un lado de esto, vamos a, vamos a, vamos a minimizar esto, vamos a abrir, ya a ver programas que vamos a, vamos a grabar, que sería este, vean, aquí aparece que ya está, ya está listo, el, el OBS Studio, pero, yo voy a hacer uno nuevo, para que ustedes se fijen, como tendremos que hacer, vamos a ponerle, por ejemplo, Nintendo 3DS, yo creo que ya tengo Nintendo 3DS, creo que tengo uno, vamos a ver, no, pues, no, ahí, empezamos de cero, o sea, estamos en OBS, eh, OBS Studio, 17.00, pues, chica, o sea, que, yo pensaba que estábamos en la 1.6, y dice 17, bueno, no sé, bueno, primero, lo primero, vamos nosotros, ustedes escuchan el gran bombazo, verdad, de, de, del Nintendo 3DS, que está, es, era un tema de, 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 como de Shingeki no Kyoi, pero bueno, eh, vamos ahorita a las escenas, tenemos la primera escena, vamos a agregar las fuentes, vamos a agregar la imagen, que se irá el fondo, ustedes pueden ponerle un nombre acá, pero yo, pues, por cuestiones así, para no estar tanto, tanto tiempo, yo lo voy a dejar como, eh, el nombre predeterminado, y ahí tenemos la imagen, que mierda estos pendejos, no sé, que están jodiendo tanto, bueno, perdonen, este, entonces, ustedes, pues, acá, por ejemplo, ustedes lo hacen un poquito más grande, ahí está, ya está el tope, ahora bien, vamos a configurar, porque es algo que ustedes tienen que saber también, cómo van a configurar la resolución de salida, o sea, cómo va a quedar del tamaño el video, o por ejemplo, ustedes pueden escribir aquí, mil dos, mil novecientos veinte por mil ochenta p, para las resoluciones mil ochenta p, algo aquí de verdad, je, o, eh, la setecientos p, que sería mil doscientos ochenta por setecientos veinte píxeles, este tamaño de resolución base es de acuerdo, que mierda estos pendejos, callen te cerotes, tanto joder con esos cohetes, estoy grabando, bueno, entonces, esto, esto lo va a tomar siempre del tamaño de la resolución de su pantalla de computa, de la computadora, o de la monitor, perdón, esto del filtro de escala, déjenlo tal cual como está, porque quiere decir que cuando, ustedes, por ejemplo, están grabando una pantalla muy pequeña, y la quieren hacer, eh, la quieren expandir, escalar un poco, solo para que cae, o no sé, ¿verdad? Ahora, entonces, eh, si ustedes la dejan acá con esta opción bilineal, eh, lo que hace es aumentarla, pero difumina lo que es lo pixeleado que se genera, al querer estirar algo, que, eh, no corresponda a este tamaño, ahora, y se ve muy borroso, como dice aquí la imagen, si ustedes ponen, eh, bicúbico, no como es bicúbico, bicúbico, entonces, eh, escalado fino, quiere decir que le va a dar, eh, como dicen, le va a tratar de dar enfoque, y se va a ver un poquito más claro, dice 16 muestras, es que, se supone que debería trabajar un poquito más la, el procesador, la verdad, laxos de escala fino, con 32 muestras del doble, o sea, se ve más, más, se supone que se ve un poquito más claro, o sea, más, un poco más de calidad, pero, esto, lo que va a hacer es que la computadora se va, bueno, la grabación se va a poner algo lenta, ¡qué mierda! tanto joder, no me dejan grabar, y los FPS, aquí tienen unos, unos tamaños, vean esto, no sé, o sea, la diferencia es 3, esto, 29.97 por 30, no sé realmente para qué lo, para qué lo ponen, verdad, pero, ustedes ponganle siempre 30, vale, entonces, ustedes ya aquí, ya, eh, le dan a aplicar aquí abajo, ustedes ya tienen configurado la resolución, vale, entonces, nosotros vamos a seguir, vamos a dar a aceptar, y, ya tenemos la imagen, ahora vamos a grabar las pantallas, ojo, tenemos que siempre tener activa, esta, esta, esta pantalla, no la, si la minimizamos, se pierde la conexión, o sea, se pierde lo que se está mostrando, vamos acá, vamos a, a lo que es este, a este más, y en este caso, vamos a capturar ventana, a ustedes le pueden poner un nombre, yo lo voy a dejar así, y aquí, vean, buscan la ventana que, aquí encuentran las ventanas que están en Windows, por ejemplo, este es NTR Viewer, y vean, ya nos aparece, ya nos aparece, pero, hay algo molesto, está grabando también, incluso, el puntero, y esto es lo que no me gusta, entonces, desactivo esta opción que dice, captura de cursor, y ya nos va a aparecer, vamos a hacerlo, por esta, por este ejemplo, lo vamos a hacer grande, ahí está, vean que cuando ustedes lo hacen, desde acá, de esta puntita, más que todo, esta puntita de medio, se adapta el solito, ahora bien, yo quiero grabar, o como voy a grabar, solamente esta parte, si me aparece toda lo que es la ventana, vamos a tener que recortar, para eso, solamente damos clic derecho, filtros, y en este espacio, podemos dar clic derecho, o en el signo de más, damos acá, y nos aparecen las mismas opciones, donde dice, recortar y alcochar, alcochar, a ver que es eso, no lo mismo debe ser, vale, entonces, nosotros tenemos que cortar, de abajo hacia arriba, entonces, desde abajo, vamos a ir, agregando números, que serían los píxeles, así para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así, vamos a poner 240, y vemos que, cortamos exactamente, vamos a dar cerrar, y ya tenemos, la primera, lo vamos a dejar aquí, para mientras, vamos a de nuevo, agregar otra captura de ventana, ahora nos aparece, captura de ventana número 1, porque ya tenemos la primera, ustedes, como les digo, les pueden ponerse, un nombre en especial, pero yo lo voy a dejar así, para mientras, solamente para explicar, vamos a quitar siempre, el cursor, y vamos a aceptar, ahí tenemos, la vamos a hacer más grande, ahí está, y damos clic derecho, otra vez, filtros, y damos, por ejemplo, agregar, alcochar, recortar y alcochar, y en esta vez, vamos a, como dicen, eliminar, de arriba hacia abajo, entonces, desde el top, vamos escribiendo, cuántos píxeles para abajo, queremos ir quitando, en este caso, sería, para este tamaño, sería 480, ustedes pueden hacer pruebas, si por ejemplo, ustedes quieren hacer, milimétrico, ustedes pueden, con estas flechitas de acá, pueden darle más, o darle menos, yo creo que le voy a dar, 481, porque estaba haciendo, unas pruebas con juego, y se miraba, pequeñitas una línea acá, entonces, un píxel más, me imagino que era, un problema, así que, no podía calcular, cabal exacto, así que, le voy a poner, 481, ahora, a los lados, porque esto, está grabando, esta parte, que ustedes ven, que es, este, las partes oscuras, que, en la ventana, en esta review, pues nos muestra siempre, porque no puede hacer, una ventana, así como, con unos cuadrados, con unos cortes, acá, un esquinazo, entonces, para esto, vamos a utilizar, derecha e izquierda, cuánto, necesitamos, para este caso, el mío, son cabal, 244, y, de derecha, también, 244, ustedes, pues, dependiendo, la resolución, como ustedes lo tengan, pues, ustedes tienen que estar probando, yo, pues, en mi caso, yo ya tengo la experiencia, y hace cuánto, tengo que quitar en cada una, bien, entonces, ya tenemos la otra parte, la vamos a dejar por acá, la vamos a hacer un poquito, más pequeñita, ahora bien, vamos a tener que ubicarla, y esto, pues, un poco de precisión, con, con, como dicen, ustedes con la flechita, pueden moverlo, por ejemplo, así, que mierda, cáense, pendejos, vale, entonces, ustedes, por ejemplo, dan un clic aquí afuera, y se revisan, si se ve una, como línea, una línea oscura, parece que aquí se mira una línea oscura, creo que arriba también, vale, entonces, no, y todavía se ve, si, todavía se ve una línea, ahí está, ahora bien, lo que vamos a hacer es, estirar desde acá, y se ve que se estira, o sea, se estira proporcional, entre la, de izquierda a derecha, y hacia arriba, hacia abajo, vale, entonces, vamos a dejarlo por, creo que, por acá, algo así, va, ahí está, y vamos a presionar, en este caso, tenemos que estirar, porque no sé por qué, siempre se está, siempre deja, como dicen, una, o sea, como que no se mide correctamente, el streaming, y se ve un poquito, normal, que mierda, hasta, hasta el icono de Pokémon, alto, de gran bombazo, para poder ajustar, podemos estirar la imagen, con esto presionamos shift, en la computadora, o sea, la tecla shift, presionamos este lado, vean, podemos estirar, ya unifo, ya no sería uniforme, sino para un lado, para el lado que tengamos, y, teniéndolo presionado, vamos a dejarlo, exacto, por acá, creo que es, ahí, ahora ven, que pasa, bueno, vamos a continuar con el otro, con este pequeñito, si ustedes, por ejemplo, necesitan un poco de, como dicen, de sutiles, de aparatero, esto, pueden hacer, a lo más posible, hacer grande esto, la pantalla, de, el OBS Studio, y pues, solamente, como dicen, van ubicando, por ejemplo, este creo que vamos a necesitar lo mismo, presionamos shift, acá, editar, lo estiramos, y creo que ya está cubierto completamente, ahora bien, ustedes se fijan, yo he hecho, pues el diseño, que algunas partes, de, de, de las figuras, que se pusieron, que quieren por encima, de las pantallas, por ejemplo, ustedes ven aquí, aquí Pokémon, queda por debajo, incluso la, una parte de la cola, de este, de este, ya no me acuerdo, ¡ay, que mierda! ¡Cállate, cerotes! y, bueno, no, ignoren eso, ignoren, ustedes ven acá, por ejemplo, en atrás, ¡ay, que mierda! joder, con esta mierda, va, este, ustedes ven, el caso, por ejemplo, de las pokebolas, aquí se corta, por el diseño, entonces, ustedes se acuerdan, que yo hice transparente, o sea, esta parte blanca, donde iban a estar los videos, era para poder, poner por, por debajo, los, las pantallas, capturadas, y poner por encima, de la imagen, que mierda, vean, ahí estamos poniendo, y ahora, ya la, la hemos colocado, por debajo, vean, ya las imágenes, se ven por debajo, de toda la figura, o sea, ya esto, ya es una personalización, más chilísima, para ustedes, y pues, ahora, ya que tengamos todo esto, que vamos a hacer, no estamos grabando audio, así que vamos a tener que grabar, nos vamos a configuración, y en la parte audio, vamos a grabar, dos, que en este caso, serían, por ejemplo, los auriculares, ¿por qué? porque, estamos utilizando, el auricular, o sea, el, el, el nativo de la computadora, para nuestra voz, entonces, ustedes pueden poner, este, por ejemplo, sería en este caso, micrófono de dispositivo, de High Definition Audio, como, como dice, nuestra voz, ¿verdad? que va a estar narrando, si ustedes ven ahí, yo estoy, por ejemplo, estoy, aquí se ve, todo lo que se está escuchando, ¿verdad? aquí afuera, y mi voz, que también se ve, reflejado en la barrita, esa de intensidad, ahora bien, vamos a grabar, por ejemplo, por ejemplo, vamos a grabar, el, sería, este caso, va, perdón, y un dispositivo, audio mix, micrófono auxiliar 2, vamos a grabar, el que dice, dos USB audio device, damos a aplicar, aceptamos, y este segundo, sería, el de nuestra 3DS, con estos cables, que ustedes, eh, tuvimos que comprar, por ejemplo, esa tarjeta, USB de, como dicen, auxiliar, de micrófono, y auriculares, me costó, acá, me costó, me costó, unos 12 dólares, sí, como 12 dólares, ay, que hay moneda, ay, que mierda, tanto joder con eso, cohetes de mierda, y, me costó 12 dólares, pero estaba cerca, hay otros lugares, que los vendemos apagados, 8, 9 dólares, y, pues, ahí depende de ustedes, verdad, si quieren invertir esto, para una de escritorios, les digo, ay, que mierda, de una de escritorios, de una de escritorios, ustedes, pues, ya tienen las 3 entradas, pues, solamente, compran el cable, no sé si, así se llama, coaxiales, o sea, que son iguales, de los dos lados, no sé si es la palabra así, pero ustedes, ahí me pueden, este, me pueden, como dicen, me pueden responder en los comentarios, a ver como se llama, ese tipo de cable, que tienen las 2 mismas entradas, que se llaman de un jack, de 3.5 milímetros, que, en las, por ejemplo, esto la van, las dos cosas, las van a poder encontrar, en esas tiendas de electrónica, donde venden, por ejemplo, cosas de sonido, instrumentos musicales, y, cables, como dicen, auriculares, van a encontrar todo, en esas tiendas, van a encontrar, estos tipos de cables, y, estos tipos de, en el caso de la, de lo que es la tarjeta USB, de audio, pues, tienen que conseguirla, especialmente, en una, en una tienda, de, accesorios de computadora, o de repuesto, lo que sea, entonces, ya nosotros tenemos esto, bueno, vamos a hacer algo, es que, esta, ay, que mierda, tanto joder, ya, 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 o sea, toda la grabación, creo que han reventado, como uno, como unos 20, bueno, entonces, yo aquí, estaba, configurando algo, por ejemplo, yo voy a bajar, solo para ver, hola, ahí está, uy, que bombazo, vale, ustedes tendrían que configurar acá, mierda, estos pendejos, no me dejan grabar, y es que no tengo otro, otro momento, parece que esto siempre va a continuar, no sé que están celebrando allá, pues bien, ustedes pueden poner todo el volumen, ustedes pueden configurar acá, o sea, ponerle todo el volumen, al volumen de la New 3DS, y ustedes pueden bajar acá, por ejemplo, por acá, si en el dado caso, por ejemplo, su micrófono, no se escucha tan fuerte, se van a filtros, en filtros agregan, lo que se llama ganancia, en ganancia, ustedes aumentan un poquito, el volumen de su voz, si, por ejemplo, ya todo el volumen, de lo que es la, la, el, o sea, todo el volumen, de lo que es este, como les digo, el volumen que les permite, por ejemplo, el micrófono subir, pero ustedes le dan ganancia, pues así se va a escuchar más fuerte, por ejemplo, yo le voy a dar un poquito más, por más a ver, quiero que se vea, o sea, que el nuestro, 20 lo va a dar, va, entonces ustedes ven que aquí, o sea, se está escuchando fuerte, y por acá, el sonido, como ustedes quieran, entonces, cuando ustedes empiecen a grabar, por ejemplo, ustedes configurando acá, pueden configurar los atajos, pueden configurar los atajos, de como ustedes quieren, empezar a grabar, por ejemplo, yo tengo aquí, control número 0, de mi computadora, ustedes lo pueden cambiar, por ejemplo, pueden cambiar, F12, por ejemplo, pero, como estoy grabando, por ejemplo, con Action, el Action, pues tiene esa misma configuración, y pues pueden, puede haber una, una especie de conflicto, o sea, yo empiezo a grabar acá, y se desgrabe, lo que estoy haciendo, o se termine grabar, perdón, entonces, ustedes configuran como quieran, y por ejemplo, para empezar a grabar, ustedes, por ejemplo, presionar acá, o control, más, número 0, como les digo yo, como no tenía idea, vaya, y entonces, vamos a hacer la prueba, vamos a ver, va, entonces, ahí empezamos a grabar, estamos grabando, y aquí dice detener, y aquí empieza a grabar, y pues todo esto, se está grabando, o sea, que ya nosotros podemos empezar, a otro comienzo, a jugar por acá, vamos a ver, vamos a, vamos a entrar aquí, aquí nos pide actualización, ¡Qué mierda! Y vean, ahí estamos grabando, y estamos, como dicen, este, esto, antes no lo he estado podiendo hacer, porque como no tenía, este, esta tarjeta de audio USB, y entonces, tenía que grabar primero, o sea, el juego, el gameplay, y luego grabar mi voz, pero ahora, puedo hacerla dos cortas, obviamente, que tengo que estar con un montón, de cableados acá, pero pues, esto es, para ayudarles a ustedes, yo sé que me, me, como dicen, me, como dicen, ¡ay! o sea, me he extendido bastante, ya di a una media hora, y, como ustedes, el gameplay, pero, creo que era necesario, para ustedes, de que, primero, quieren grabar, eh, se está poniendo lento, a ver, ¿qué pasó? entonces, ustedes así, pues, como les digo, pueden grabar a su gameplay, sin necesidad de comprar una capturadora, solamente tienen que tener, eh, pirateado con ARN, de la hora Hax, tenéis al lado, el selector, manager, ¿no? ¿cómo es el bug? el bug NTR, selector, y, pueden tener, ¡ay! que me llaman, tener el kitkat, eh, aquí, o sea, en el primer video, están todos los archivos, en este video, solamente van a encontrar, creo, los links, por ejemplo, eh, de lo que es el archivo, para que ustedes puedan, eh, editarlo a su antojo, y tengan los tamaños, correctos de las pantallas, y, este, y, por ejemplo, el link, directo, para que ustedes, descarguen el OBS, a la última versión, que está, el primer, que se le da, y dice la 17, pero es la 1.7, creo que es cierto, que, eh, supongo yo, si, así es, así es, así es, chicos, este, así es como se graba, vamos a detener acá, así es como se graba, vamos a ver por acá, ahí está, tenemos una grabación acá, por ejemplo, lo que hemos hecho es esta, vamos a ver, eh, esta es hoy nuestra grabación, pero no sé si me están escuchando, porque es un trino de color a la vez, pero, pues, como digo, el miedo es de la gran cosa, y, pues, así, y, ustedes pueden, como dicen, pueden grabar su game, así que, chicos, chul, pues, me quedo hasta acá, de mierda, esto no me dejen, terminar, y, pues, nos vamos a ver, en el siguiente, quinto, si tienen alguna duda, acerca de este tutorial, pues, este, déjenlo en la caja de comentarios, yo no sé por qué, muchas personas, eh, como dicen, no les gustan los videos, o no saben, o como que no les llego a explicar, pero solamente dejan el, no me gusta, y no explican por qué, je, Pues bien, entonces, lo voy a dejar acá otra vez, puchica, ya está haciendo un montón de repeticiones, así que, bueno, no más, suscríbanse un manito arriba, si esto les ha ayudado bastante como poder grabar sus juegos en 3DS pirateadas, y pues, nos vamos a ver en el siguiente camp, cuídense chicos, hasta pronto.